Eva teme por su vida Tengo mucho miedo porque es el dueño de la droga que me sembraron los palacios Marlene está acorralada ¿Qué no entiendes que la policía te está siguiendo? Y mañana la policía las enfrentará cara a cara ¿Qué hace esta delincuente aquí? Eva la trailera Etapa culminante Mañana 8pm 7 centro Orte